El Dr. Sigifredo Esquivel Marín nos habla sobre el importante filósofo alemán Theodor Adorno. A de Adorno. Theodor Adorno o la teoría crítica como teoría estética. Amaba la música y el arte. Quiso ser un gran músico, empero en su decepción, fue un gran musicólogo y uno de los más grandes pensadores del siglo XX. Quizá el más agudo representante de la teoría crítica después de Kant. Lo cual no es poca cosa si pensamos que Descartes, Kant y Hegel forman la Santísima Trinidad del Idealismo Moderno. Su madre destacaba por su belleza y voz de soprano impresionantes. Aunque destacó como filósofo y teórico social, compuso obras musicales bien logradas antes de los 20 años. Escribió grandes obras sobre arte y música, un poco para curar su pena de no ser un gran músico como lo fueran insignes maestros suyos como Alvan Baer, Anton Bevern y Arnold Schember. Leotard le reprocha que siendo un gran pensador y agudo lector, haya realizado algunas interpretaciones bastante sesgadas de grandes pensadores, entre los cuales su blanco predilecto fue, claro está, Martin Heidegger. Pensador excepcional y controvertido que resulta más próximo a su planteamiento estético que muchos de sus colegas marxistas o pensadores de izquierda. Tal vez lo más destacado del alemán de origen judío fue su escritura ensayística donde desplegó una simbiosis afortunada entre pensamiento, literatura, arte y música desde una opinión muy personal, creativa y sugerente. Al respecto cabe citar a manera de ejemplos su obra maestra Dialéctica Negativa, Madrid, ACAL 2005 y Mínima Moralía a Reflexiones desde la Vida Dañada, Caracas-Monteávila, 1975. Ya el subtítulo de esta última obra deja entrever su perspectiva pesimista y melancólica marcada por el exilio y la diáspora judía provocada por el nazismo. La Dialéctica de Ilustración, quizá una de las obras más decisivas para entender la crítica de la modernidad en el siglo XX, compendia las principales posturas filosóficas y políticas tanto de Adorno como de su amigo y coautor Max Horkheimer y elucida la crítica de la razón instrumental que ha servido de plataforma analítica de todas las propuestas críticas de la modernidad capitalista. Su vida estuvo marcada por el destierro y el naufragio existencial, a tal grado que al final de su vida, tanto él como su amigo Max Horkheimer terminan recluyéndose en un mesianismo apocalíptico nihilista muy lejos ya de sus primeros escritos que llaman a la guerra teórica desde una praxis revolucionaria intempestiva e incandescente. Su última obra, Inconclusa, Teoría Estética, Madrid a Cal, es una relectura atenta de las vanguardias estéticas y artísticas del momento como las obras pioneras de John Cage, Antonioni y Samuel Beckett, entre otros. Teoría Estética también tiene una perspectiva mesiánica del arte donde considera el arte como una suerte de utopía que va a permitir la transvaloración de la condición humana en estos tiempos de crisis. Justo en eso estaba cuando se le ocurre morirse, quizá también del sobresalto, de que una estudiante irrumpiera en su seminario y en protesta por su actitud pasiva ante los movimientos estudiantiles, se desnudara turgentes pechos que agravaron una salud enfermiza con padecimientos de arritmia y palpitaciones. Por si fuera poco, el verano de 1969, se va a hacer alpinismo a Suiza, muriendo el 6 de agosto de un infarto agudo del miocardio, una enfermedad con tintes poéticos y musicales. A la altura, claro está, de ese gran pensador que fue Teodor Adorno.